Enamorado que estoy, boludo Y sucedió, como en un cuento de hadas Una mujer y un hombre que tanto se amaban Veo, boludo, te juro, que enamorado que estoy, boludo Esta canción dedicada para vos, DJ Torales, con todo el cariño Estabas pidiendo la música De Cuobadies, con la intro de Cachillo El amor más fiel Hubo una besa, como en un cuento de hadas Una mujer y el hombre que tanto la amaban Como una diosa, se decían hasta siempre La sociedad los separaba entre la gente Pero ninguno de los dos se ha olvidado Cargando siempre aquel amor, nunca dudaron Que ironía del destino Juntaría en sus caminos Y se volverían a ver Y sucedió, una tarde de invierno Oscurecía y la lluvia seguían cayendo Una autografía y una vieja carcata Para evitar chocar fueron de pique a la barranca Ese momento que los dos Los dos tanto esperaron Como fue el ámpago, llegó y se fue de largo Que ironía del destino Hoy contaba sus caminos Hoy contaba sus caminos Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él Y ella no supo que dio la vida por él